Este es mi personaje de Minecraft con un solo corazón Y este es mi personaje de Minecraft con un millón de corazones Nuestro objetivo será sobrevivir a todos los sucesos ultra difíciles en Minecraft Bueno, tres veces mi canal será eliminado Y comenzamos aquí nuestra aventura en nuestro primer reto Sobrevivir a un agujero negro con un millón de corazones Espero que con este no se cumpla nuestra primera muerte del reto Tengo solamente 30 seguros para recolectar materiales rápido Creo que vamos a tener un problema, ya pasaron los 30 segundos y solo tengo dos de madera El agujero negro va a comenzar a crecer Ya sé qué es lo que vamos a construir para defendernos de ese agujero negro y sobrevivir Ahí está, con esto nos vamos a defender de ese agujero negro Creo que el agujero negro está comenzando a crecer Y desde aquí ese agujero negro se está volviendo un poco más masivo La vaca se la está llevando, no Esta cosa está muy grande de lo normal Y está grandísima, es del tamaño de toda la aldea de Minecraft Aldeana, aldeana, espérate, ¿a dónde vas? ¿Y este aldeana de allá qué? ¿También está sobreviviendo? Esta cosa está consumiendo absolutamente todo el mundo de Minecraft Lo bueno que tengo un millón de corazones Así que no me va a hacer absolutamente nada ese agujero negro de ahí Ay no, cuidado, cuidado, no, cuidado Que me quiere empujar, me quiere empujar el agujero negro No, 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 no Bueno, no sobrevivimos, pero aquí tenemos a un creeper normal Pero si le tiramos esta poción de sustancia X Y este se está comenzando a transformar en un creeper ¿Qué? Se transformó en un creeper mutante gigante Si lo eliminamos con fuerza infinita Producirá una explosión que hace demasiado daño Lo que mantengo un millón de corazones no me hizo nada Pero si creamos a un creeper gigante con este comando Y utilizamos la misma poción El creeper se estará transformando en el mega creeper gigante mutante Veamos si sobrevivimos con un millón de corazones a su explosión al derrotarlo Y toma esto creeper mutante y pito No, 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 no Puede ser, no es notar, cuidado Pues si sobrevivimos a esto con un millón de corazones Es que somos chetadísimos Si pudimos sobrevivir a un solo creeper gigante mutante Me pregunto si también podríamos sobrevivir a un millón de flechas de Minecraft Así que con este bloque de comando comenzaré a generar todas las flechas propias para hacer la prueba Y dejaremos todas esas lechas apareciendo hasta que sean un millón de flechas Veamos si son suficientes para que me eliminen pronto Este de aquí es un mundo super plano de Minecraft de paso Pero podríamos sobrevivir a un mundo llenísimo de TNT con un millón de corazones Veamos, aquí estoy en el mundo y ya se está generando Y lo peor que podría pasar aquí es que apareciera algo de lava o algún creeper Y aquel mundo de Minecraft estallaría Esperen, ¿qué? No, la lava de la aldea se está escapando Creo que estoy en problemas No, alguien no, no ¿Qué? Mi peso no está sobreviviendo Pero ahora sobrevivimos con un millón de corazones en mi función Pero mi mundo de Minecraft está cayéndose al vacío Pero en el vacío no me muero Ya que tengo un millón de corazones Muy bien, reto cumplido Tendremos que hacer esto cada vez aún más difícil Vamos a ver De los mods más imposibles deben ser en Minecraft Activaremos este bloque de comando Y justo aquí van a aparecer demasiados creepers Y aquí esta vez probaremos si podremos sobrevivir a un millón de creepers Vean cómo están apareciendo Ok, creo que esto ya parece un hormiguero lleno de creepers Bueno, vamos a ponernos en supervivencia Y ver si sobrevivimos a todas estas explosiones de creepers En 3, 2, 1 No, 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 no ¿Qué está pasando? Todos los creepers están deslutando No, 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 cuidado Ay, 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 otro creeper No, 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 no Todos los creepers explotaron pero sobrevivimos El millón de flechas sigue generando Pero cada vez están siendo muchas más flechas Espero no morir en el intento Muy bien, ahora sí Si cambiamos los creepers por los guardias ¿Podríamos sobrevivir ahora a todo el hormiguero de guardias que aparezcan aquí? Vamos a ver, guardias Los aparezcan cool Están apareciendo todos los guardias Son demasiado Ok, creo que esto es un poco más difícil que los creepers Pero no importa Vamos a entrar a la de 1, a la de 2 Y a la de 3 No, 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 no Cuidado, ay, mira los guardias ¿Qué es esto? Me estaba sacando Están cargando los ataques cool Uy, sobrevivimos también Absolutamente nada puede tenerlos con un millón de corazones Ya que somos invencibles El millón de flechas ya está listo Y ahora sí, creo que son demasiadas flechas Pero no importa Si me pongo debajo de ese bloque Vamos a ver si soy capaz de sobrevivir a todas esas flechas allá de bloque A la 1, a las 2 Y a las 3 Rápido, rápido, rompe loco También sobreviví Ni las flechas puestas en mis corazones Ya que estoy chetadísimo Ahora nos tocará enfrentarnos al comando más poderoso de todo Minecraft El comando barra kill El cual es un comando que hace daño de millones de corazones Ese jugador puede eliminarlo Espero que no me arrepienta de componer este comando Vamos a ver Escribo barra kill y mi nombre Y ver si es posible con mi millón de corazones sobrevivir a este comando Le doy enter ¡No! ¡No puede ser el comando que no sobreviví a un millón de corazones! Creo que estoy en problemas ya que solamente ahora me queda una vida Y los siguientes retos por sobrevivir serán muchos más difíciles ¡No puede ser! Los tornados en Minecraft no existen Pero yo he instalado un mod para poner los tornados poderosísimos Muy bien, ya estamos aquí listos para colocar el tornado Justo aquí tengo el bloque más super OP de Minecraft ¡Cuidado de coger tornados! Hola Diana, ¿quieres dar un tornado? Si le doy clic derecho al bloque ¿Qué va a aparecer? ¡No quisiera aparecer una nube! Creo que el tornado puede estar un poco más cerca Y ahora si lo cambio, lo cambio a rayos Tampoco hace nada Pero si lo cambio a viento ¡Vean, vean, vean, vean! Los alianos están comenzando a meter a la casa ¡Métense rápido! Oye, ¿tú por qué no te metes a la casa? ¿Qué va a ir el tornado? Vamos a ver, ya casi llega el siguiente ¡Tornado! ¡Vean los cerditos! ¡No puede ser! El tornado se está llevando todo Lo bueno que estoy creativo Y muy bien, creo que el tornado se llevó todo Y ahora vamos a ver si sobrevive con un millón de corazones a esto ¡Salgan aldeanos de la casa! ¡Salgan todos! ¡Vean cómo vuelan los aldeanos! ¡Salgan aldeanos a conocer el tornado! ¡Vean cómo vuelan con el tornado! ¡No puede ser! ¡Estoy listo para sobrevivir con un millón de corazones! ¡Simplemente me pongo en survival! ¡Ahí está! ¡Y ahora sí ya estoy en survival! ¡El tornado me está llevando! ¡No puede ser! ¡Ahí hay muchos aldeanos! ¡Cuidado! ¡No me hace nada! ¡No me hace nada! ¡No me hace absolutamente nada! ¡Vean cómo vuela todo! ¡Soy inmune al tornado! ¡¿Qué?! ¡Soy inmune al tornado! ¡No me hace nada porque tengo un millón de corazones! ¡Muy bien! ¡Vean cómo vuelan los cerditos! ¡Están dando muchas vueltas! ¡Ya llegué a la altura máxima del tornado! ¡Vamos a ver si sobrevivo! ¡No! ¡El cerrito! ¡¿Dónde va?! ¡¿Qué?! ¡Sobrevivimos! ¡Es que soy inmune a todos los tornados! ¡Bueno! ¡Vamos al siguiente reto! ¡Esto lo sobrevivimos! ¡Aquí tengo mi millón de corazones! Y si nos hacemos chiquitos con este comando ¡Voy a hacerme chiquito! ¡Soy del tamaño de un píxel! ¡Vean qué tan grande es este cerrito de allá! ¡Me pregunto si con esto podremos sobrevivir a la caída de un solo bloque! ¡Vamos a ver! ¡Yo solamente mido un píxel! ¡Vean! ¡Podremos sobrevivir! ¡Vamos a la una, a las dos y a las tres! ¡Estoy cayendo rápido! ¡¿Qué?! ¡Sí sobrevivimos! ¡Mi millón de corazones está bien chetadísimo! ¡Vamos a ver! ¿Pero qué estoy viendo por allá? ¡Un panal! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Creo que con esto podemos entrar con una enderpearl siendo chiquititas en miniatura ¡Veamos si con el millón de corazones podemos entrar! ¡Entra! ¿Qué está pasando? ¡Aparecimos en la dimensión de las abejas! ¡Ok! ¡Tenemos que sobrevivir a esto con un millón de corazones! ¡Esperen! ¿Podremos sobrevivir a un millón de abejas como esta? ¡Vamos a ver! ¡Tenemos el bloque de comandos! ¡Ahí está! ¡Y las abejas están comenzando a aparecer! ¡Vean cuántas son! ¡Son demasiadas abejas a las que voy a tener que sobrevivir! Creo que esto va a ser un reto muy difícil ¡Muchas abejas aparezcan! ¡Incluso acá es una abeja gigante! ¡Veanla! ¡Qué épica! Me pregunto si con eso un millón de corazones podremos sobrevivir ¡Y esta de acá es la abeja reina! ¡Muy bien! ¡Ahora sí estoy listo con todo el millón de abejas que apareció aquí! ¡Vamos a ver si son suficientes como para sobrevivir! ¡Un millón de corazones! ¡Así que me pongo en survival a esta! ¡Y vamos a ver si las abejas son buenas! ¡Hola abejas! ¡Uy no! ¡Me pensé! ¿Qué le está pasando? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahí viene! ¡No, no, no! ¡Vean cuántas son! ¡Vean cuántas abejas! ¡Ay! ¡Son demasiadas abejas! ¡No puede ser! ¡Sí! ¡Está lleno de ver a Joaquín! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡Me pica! ¡Mírala! ¡No! ¡Son demasiadas abejas! ¡Vean que están enfadadas! ¡Están todas ellas! ¡No puede ser! ¡Vean mis corazones! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vean todos mis corazones! ¡Ya eliminé a todas las abejas! ¡Pero mis corazones siguen envenenados! ¡Creo que estoy en problemas! ¡Esta es la abeja reina! ¡Toda es culpa de esa abeja reina! ¡Creo que me aplicaron veneno infinito! ¡¿Qué es esto?! ¡No puede ser! ¡Tanto veneno me dejó a medio corazón de vida! ¡Pero con este reto sí sobrevivimos! ¡Pero vean cómo se ven un millón de corazones! ¡Creo que sobrevivir a estos millones de abejas fuera un problema! ¡Veamos ahora si mi personaje puede sobrevivir al daño máximo de esta poción de veneno! ¡Chitadísima! ¡Y es que con esta se la tomo me va a aplicar el efecto de veneno infinito! ¡Me tomo esta poción! ¡Me pongo el efecto! ¡Ahí está! ¡Y tengo daño instantáneo de efecto! ¡Vean eso! ¡Soy invencible a cualquier efecto de poción! ¡De hecho mis corazones ni siquiera se mueven! ¡Eso está chitadísimo! ¡Muy bien! ¡Ahora me encuentro aquí en el borde de Minecraft! ¡Es un borde que dicho nos hace daño si nos alejamos de él! ¡Y creo que no puedo salir! ¡No! ¡Sí puedo salir! ¡Para eso lo que tenemos que hacer es... ¡Nos ponemos el espectador y nos vamos alejando del borde del mundo! ¡De un solo bloque! ¡Porque si me alejo demasiado de ese borde recibiré demasiado daño! ¡Vamos a ver si sobrevivo! ¡Voy a tempearme lo más lejos posible! ¡De peñón a las coordenadas! ¡Dos millones! ¡Listo! ¡Ya estoy aquí! ¡Y todavía hay mundo aquí! ¡Vean por qué sigue apareciendo! ¡Creo que tenemos que ir aún más lejos! ¡Vamos a ponerle 20 millones! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Todavía hay? ¿Lo que es en serio? ¡Bueno! ¡Nos vamos a ir! ¡No a los 20 millones! ¡Sino que nos vamos a ir! ¡A los 29.999.999.000! ¡La coordenada más alejada del borde de Minecraft! ¡Ahí está! ¡Y le está pasando al juego! ¡Vean! ¡Todavía hay mapa! ¡Creo que podemos llegar incluso a los 3 millones! ¡Vamos! ¡Ah no! ¡Vean! ¡El juego ya no me deja avanzar más para allá! ¡Mi personaje sigue caminando! ¡Pero nada! ¿Qué? ¡Qué cosa tan extraña está pasando aquí! ¡No sabía qué pasó cuando tenía su millón de corazones! ¡Vean! ¡Ya no puedo avanzar más en el Minecraft! ¡No me deja! ¡Y no hay ningún bloque de barrera aquí enfrente! ¡Esta esquina no me deja avanzar para nada! ¡Ahora sí! ¡Estoy listo para ponerme en survival! ¡A la una, a las dos! ¡Y sobrevivir a las tres! ¡Vean cuánto daño me quita en la distancia máxima de Minecraft! ¡Pero tengo la resistencia infinita y no me hace absolutamente nada! ¡Ahí está! ¡Regenere mis corazones! ¡Vean! ¡Sobrevivimos a todos en Minecraft! ¡Sí, tenían un millón de corazones! ¡Y somos invencibles! ¡Estamos chetadísimos! ¡Ganamos!